Soy una larvita Ay, ahí están mis colmillitos de bebé Ah Oh, nací Hola chicos Bienvenidos a mi canal de Hieropo Hoy les voy a enseñar este jueguito Que se llama Ants Leaf Beta Beta es como de prueba ¿Qué es esto? No sé, yo elijo la negra Soy un bebé huevo Ah Spawn, aparecer Soy una larvita Vale ¿Qué hago? Ah, me la como Voy incubando Gracias Gracias Gracias, gracias ¿Y el otro qué? Se murió ¿Y este huevito chiquito de aquí qué? Yo soy esta larva Ay, ahí están mis colmillitos de bebé Las larvas son como Hormigas bebé Aquí hay más colmillitos de bebé Gracias Gracias Ya me falta poquí No, se agarró un huevo Gracias, gracias, gracias En poquito tiempo naceré chicos Así Así No Ahora Gracias por el huevo Dame jugo Dame jugo Qué rico Es una reina hormiga, creo Sí Sí Es una reina A ver Tengo que tener mi vida completa para nacer Y hacer lo que la reina me diga Qué haga Estoy aquí adentro Esta es mi cabecita Y ahí me van a salir las patas Y esta es mi bo Mi este Mi collita Hay que esperar para nacer Ahí tengo la mitad de vida Y ahí dice que sigo siendo larva Todavía no me puedo poner hasta que ya me pongan toda Uy, cómo se ve por aquí abajo, mira Allí Se ven tronquitos Hola ¿Qué haciendo? Cómo se ven los troncos acá abajo Hola, ¿qué haciendo? Ah, me dan más burbujitas A ver Ah, ya 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 la tengo un poquito más bien Ay, creo que se me tiraron una hormiga A ver ¿Qué hizo? ¿La mató? Aquí No le vamos a agarrar A ver Ah, ahí está Una hormiga acá atrás se murió No le alcanzo A ver No la veo Uy, ya me estoy aquí trabando ¡Dámela! Tengo que esperar Tengo que esperar No Se fue Tomo agua Sigo siendo baby No puedo salir de aquí Tengo que esperar a que vuelvan Tengo que esperar a darme comida Tengo una larga afuera Ovechita ¿No vienen por mí? ¿Hola? Allá viene una alimentación Rica Gracias Ya me falta poquito Por poco ya me hago grande A ver, falta poquito Falta poquito Tito Tengo que esperar a que estoy aquí hecho bolita Tengo que esperar a que me den más comida Tengo que esperar a que me den más comida Quiero un alimentarme ¿Qué? Falta otra Ya ¿Ya puedo nacer? Gracias Oigan ¿Me pueden mover o qué hago? ¿Qué hago? Es que no me puedo mover ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Oh, nací! Vale ¿Qué es este bichito bichito peludo? Es un pulgón De aquí agarran la comida para las larvitas bebé Tenía que elegir qué quería hacer para poder nacer A ver ¿Qué es eso? Este es un... Una larva Hola Ah, la mato Vale, la mato ¿Me la puedo llevar? Ah, yo creí que solito atacaba Pero no le tengo que dar al mouse Hay que esperar, hay que esperar Tiene boquita Yo creí que era un sin pies No No Se vino hasta acá abajo Vamos ¿Cómo lo agarro? ¿Qué? ¿Cómo lo agarro? Pues no sé Mejor me voy a por otra larvita Que no se vaya rodando ¿No será con la E para agarrar? ¿Qué es esto? Un cacahuati Ah no, una pieza de bicho ¿Cómo me la llevo? O bueno, no sé ¿Qué es eso de energía? Bueno, voy a matar a este Esta otra larvita ¿Energía de qué? Me está asustando la energía Creo que estoy corriendo ¿Cómo lo agarro? Creo que solo puedo matar a ella No No me deja agarrarla O a lo mejor Nada más soy un soldado No sé bien ¿Qué elegí ser? Bueno Este es nuestro Agua ¿Y el agua cómo tomo? A ver Ah vale Entonces ¿Cómo te da? Ah vale, vale Es todo con Así mordicheando todo ¿Qué hago? La energía no sé cómo Cómo se me está gastando Y esos paros allá flotando Esos palos allá flotando ¿Qué? No Me voy al bosquecito Estoy espantando por la energía que 18 de energía tengo ¿Tú girasoles qué? Necesito encontrar este Pues con algo para rellenar mi energía Todavía no sé qué Creo que son los pulgones esos Vamos al bosquecito a ver qué hay Ya estoy muy lejos de mi casa No me voy a perder por acá Se me está regenerando mi energía No sé cómo procederme a rellenar Ahí hay otra larva Una hormiga leteando Una reina creo Bueno, vámonos para la cachita Que no sé exactamente dónde está Ay, 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 ya A ver Está acá En los palos esos raros Vámonos a nuestra cachita Hola Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy Adiós